Música Sé que sé que mi nivel escuece si me ves llegar Sé que duele cuando yo destaco sobre los demás Se les cae la babas y Zar se pone a rapear Ya no está tu mamá ni ni deja ya de llorar Amor tu crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién juegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calgula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos Cargón Puedes rapear aunque no igualas mi ni del men Despacito para que me entiendas bien Si acelero rápido me pongo a ciencia Yo ya demostré que no me para ni Eminem Ha muerto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién juegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calgula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos Cargón Si te provoco solo con mi voz es porque nunca lo podrás hacer Llegar hasta donde he llegado yo Nunca podrás superar mi nivel Yo que me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de 10 Ha muerto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién juegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calgula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos Cargón Cargón Manejo mi flow en la base, mi estilo y mi clase lo estudian en ciencia Soy como un dios en el tempo del rap, hasta Cristo me pide clemencia Voy a 180 para manejar este beat como yo Necesitas licencia, poner este rap y quitar esos vídeos de mierda que están en tendencias Han vuelto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién juegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calgula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos Cargón Siente como sube la velocidad, mira mi poder, tengo la habilidad Para ti no queda cavidad, te lo digo de verdad, no tengo debilidad Si domino mi nivel, a mí nadie me ve, mi dinadinamita me limita a lo que hacer Si todo lo que tengo lo debo merecer, que tanta música va a enloquecerme Ha muerto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién juegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calgula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos Cargón Con cada letra que te canto yo lo bordo Intentan imitarme pero solo tocan fondo K-R-O-N-N-O Si no entiendes lo que digo significa que estás sordo No sé por qué plagia Si yo te rapeo pensarás que te hago magia Pero te equivocas Trata de pararme, yo soy un bazooka Yo solo me paro cuando impacto con tu tropa Cuento crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién juegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calgula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos Cargón Tiro, tiro, mato a mi enemigo No me giro, pero miro por la mira Te persigo, no me para ni un vampiro Yo le quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso Pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro Mi rap es oro fino Lo afino y lo defino como quiero Pego el giro, te lastimo Cada tema que te escribo No delirio, esquivo balas con mi estilo Contagioso como un virus No hay muerto, crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién juegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calgula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos Cargón Calgula el tiempo exacto ¡Suscríbete!